Empezamos hoy con el título El tiempo es mío. Estamos en Gómez y Molina, la joyería más prestigiosa de la Costa del Sol y más reconocida desde hace ya muchos tiempos por la familia Gómez y Molina. Vamos hoy a entrevistar a una diseñadora que ha hecho unos diseños muy exclusivos y muy también de la casa, porque ya como todo el mundo conocemos a Miguel que hace cuadros muy bonitos. Pues están inspirados en ello, pero mejor la autora de la obra que nos habla y nos la defina y así la conocemos un poquito más, a la artista. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Tu nombre es? Svitlana Mova. ¿De dónde eres, Svitlana? Soy de Moscú, de Rusia y pues vengo aquí a exponer mis joyas del diseño. Hablas muy bien español, que he hablado contigo y muy bien, de verdad, enhorabuena por hablar así en el español. Bueno, pero ahora sí estás instalada en España, ¿no? ¿Estás en Galicia o...? Paso un tiempo en Galicia, un tiempo en Moscú, en un tiempo en Genebra, así que estoy volando por el mundo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de diseñar una joya basada, bueno, como esta vitrina, son varias vitrinas, cada una lleva un título, un nombre, vamos a hacer la primera que es El Tiempo Es Mío, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la idea? El concepto de mi marca es hacer colaboración con artistas que viven ahora y basar en su arte mi diseño. Entonces, cojo unos artistas que me impresionan, que me inspiran mucho y basando en la idea, en el concepto de su arte, produzco unos diseños, a veces locos, y luego hacemos colecciones. Como estas, ¿no? ¿En qué material está utilizado para ello? Está hecha en plata, hay piezas en oro, están usados zafiros, rubíes, diamantes y, claro, esmaltes con partes de cuadros de Miguel Gómez Molina. Y luego, bueno, dentro de las piezas vemos el corgante y también piezas pequeñitas como son también los gemelos, sortija, que tú la llevas y te queda genial. Gracias. Gracias. Pues me encanta esta colección, que casi siempre la llevo. Es una de mis favoritas. Me decía que también la tienes en oro, ¿no? En oro también hay personas que prefieren el oro, ¿no? A la plata. Sí, hay gemelos, hay colgantes. En oro es que unas piezas son demasiado grandes, pero hay en oro también. Bueno, esta es la primera vitrina y como aquí el cámara nos va a enfocar las diferentes vitrinas. Vemos otra que tiene ya unas piezas también muy bonitas, muy finas. ¿Cómo se llama esta vitrina? Se llama Mont Jardin, que es la colección basada en la naturaleza, porque todas las piezas estas son muy exclusivas, que cortamos una flor de verdad, cogemos por ejemplo una orquídea, la ponemos en una masa blanca, la secamos ahí, luego fundimos metal dentro y con esta flor que está como natural, pues la hacemos esta colección. También otra cosa que me ha llamado la atención son los pendientes, que son muy bonitos y otra variedad de pendientes que se puede mezclar, no tiene por qué ser igual, llevar por ejemplo dos pendientes azules e iguales, sino que se puede cambiar con otra pieza, poner un pendiente de una clase y en la misma línea otro de otra clase. Sí, es así, porque todos nuestros clientes normalmente son muy regionales y también llevan una parte artista en su alma y combinan, así pueden elegir las cosas y combinar colores y pendientes, que es muy artístico bohemio. Bueno, y la otra vitrina, ¿qué joyas son las que han muestrado? Hay otra vitrina que está inspirada por arte de un pintor ruso francés, muy famoso que se llama William Bruey, sus cuadros están presentados en MoMA, en Nueva York, en Centro Pompidou, en París, pues está también firmada parte detrás con su nombre y lleva piezas de sus cuadros en esmalte. Bueno, pues la verdad es que nos ha dejado impresionada, quiero desearte mucho éxito con esta colección y que vengas mucho a Marbella. Yo encantado, muchas gracias.